En Incluite en el Arte, te invitamos a compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social. Es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención. Locución y artística, Gustavo Bonfigli. Columnistas y conducción, Guillermo Mele, Ariel Rodrigo, Pablo Mosenko. Columnistas, Alejandra Paisán, Emilio Latseri. Edición para redes sociales, Francisco Rizzo. Idea y producción general, Mariel Albo. Página web y difusión, Claudio Mápero. Wifi Fest. Percusión, música, humor y un final a toda fiesta. Niños que solo juegan conectados. Padres preocupados porque sus niños que solo juegan conectados mientras contestan sus mensajes. Campañas para usar menos tecnología y mirarse más a los ojos a través de las redes sociales. El mundo y sus contradicciones. Entonces, ¿es posible jugar desenchufados volviendo a poner la imaginación y la creatividad al servicio de la diversión? ¿Es posible diferenciar el uso del abuso de los aparatos electrónicos? Una propuesta para que grandes y chicos encuentren nuevas formas de divertirse, timbres, palos, tachos, escaleras, libros, campanas, botellas, coladores, cepillos, cajas y el sonido del propio cuerpo. Son algunos de los elementos con los que Wifi Fest, la fiesta desenchufada, construye historias desopilantes para toda la familia. Buenas tardes. Estamos en otro programa de Incluite en el Arte y hoy nos acompañan Martín Goldberg y Cielo Salatino, que ellos son parte de esta fiesta desenchufada. Buenas tardes. Hola, comando. Bueno, cuéntenos Cielo y Martín, ¿cómo es esta fiesta desenchufada? Bueno, Wifi Fest, la fiesta desenchufada, es una obra de la compañía Desenchufados, que venimos, ya está, es nuestra sexta temporada en el Paseo de la Plaza y Wifi Fest es nuestra segunda obra. La primera obra es Desenchufados, Teatro al Toque y esta es la segunda obra que ya estrenamos y este año es nuestra tercera temporada. Y bueno, un poco es lo que leíste, ¿no? Cómo poder encontrar este equilibrio que hoy en día, donde los elementos tecnológicos están muy al alcance de la mano. Y los chicos prácticamente a los dos años ya saben usar la tablet, ya usan el celular del padre. Siempre pensábamos que la obra estaba por ahí destinada para partir de los cuatro y después nos dimos cuenta que no, que antes de apagar la luz el nene de dos años ya está con el celular del papá. Usándolo y creemos que es una propuesta diferente porque la obra habla de eso, como poder desenchufarse sin estar desconectado. Claro. No por decir que no utilizar los aparatos electrónicos, sino encontrar el equilibrio porque hoy en día es imposible estar desconectado de toda la tecnología. Uno lucha, lucha como madre, pero... No, claro, usar la tecnología a nuestro favor. Claro, claro. No para irse ni para un extremo ni para el otro, sino equilibrando. Claro, poder encontrar ese equilibrio que es lo que propone la obra y además tiene un lenguaje que tiene mucho clown, mucha danza, mucha percusión, a partir de objetos que van encontrando los chicos. Son objetos que también los chicos pueden encontrar en su casa, como tachos, una escoba, un balde, una soga. Y de eso se trata, cómo se puede empezar a jugar sin la tecnología. Claro. De hecho... Que justamente jugar sin la tecnología de alguna manera, por ahí lo mío es medio ya de veje historio, pero en realidad tiene que ver con esto de que al jugar con ese escoba que hace de escopeta, o que hace de mejor de escopeta no, pero que hace de, no sé, que vas volando, de avión. O sea, el imaginario, eso hace construir, hace alimentar la creatividad, cosa que lo otro que por ahí es... También ahora hay juegos y actividades dentro de internet para eso, pero yo creo que... Está todo más servido. Está más servido, lo otro no lo reemplaza nada. Claro. Y yo había ido hace un tiempo a una charla de un psicoanalista de niños que le hablaba de que el tiempo pantalla es lo que está destruyendo y trayendo muchas enfermedades mentales, o por lo menos, no es que está trayendo enfermedades mentales, pero sí ayuda a esa distracción, a esa meterse adentro de la pantalla y no ver otra cosa. Alienarse. Alienarse, que hay muchos padres que muchas veces la pantalla les soluciona un rato, pero el juego no lo reemplaza nada, ninguna pantalla, ningún enchufe, ningún nada. Bueno, en esta obra... Y esta obra me parece interesante. Habla un poco del rol de los padres, qué rol ocupan los padres y cómo se encuentra el equilibrio. O sea, WIFE FES habla de... son cinco amigos que están aturdidos por el ruido de la ciudad y los autos y toda la electricidad y deciden cortar. La luz de la ciudad para empezar a jugar desenchufados. Y hay uno de ellos que no quiere jugar desenchufados. Entonces está toda la obra intentando volver a subir la térmica y a partir de estos juegos que ellos van encontrando, a partir de no tener electricidad, aparece el rol de los papás que en esta, nuestra segunda obra, aparece en el lado opuesto. Como, chicos, dejen de hacer tanto ruido, ¿por qué no van a ver un poco de tele? Claro. Chicos, ¿por qué dejen? No, está todo desordenado, ¿por qué no van a jugar a la Play? ¿Qué es lo que pasa hoy en día un poco? Claro. Sí, a veces, claro, desde el lugar, desde los roles padre-madre, quizás es más fácil que se agarren algo tecnológico. Sí, más limpio y ordenadito. Sí, tal cual. Estás ahí jugando la Play y te anden corriendo por toda la casa. Eso es verdad. Claro, si lo pensás desde ese lugar, pero si vos lo pensás del lado de tu hijo, tenés que dejarle que salte, que corra, que salte. Sí, que abra la creatividad. Claro, claro. Y, bueno, ¿y ustedes los roles dentro de la obra? Nosotros somos uno de los amigos y estos cinco personajes lo que tienen es que hay uno que quiere jugar sí o sí sin la electricidad, otro que está ahí que quiere subir la palanca, otro que quiere llamar la atención. Sí, otro que intenta jugar agarrando, no sé, sogas o juegos más tradicionales y no le sale, intenta, como los distintos roles, favoreciendo a la historia, digamos, de esto, de las conexiones y el estar enchufado. ¿Y cómo llegan a este grupo ustedes? ¿Nosotros? Sí, como actores. Yo trabajaba con una de las directoras en una compañía de baile y la conocí a la compañía, ya la había visto en el teatro, en el paseo de la plaza y después me sumé. ¿Y vos? Sí, yo muy parecido, la conocí a la compañía hace bastantes años porque también trabajaba en infantiles y de cruzármelos. Claro. Y, bueno, cuando empezaron a incorporar más gente se empezó a agrandar la familia y empezamos a hacer más. Me incorporé, va a ser un año ahora. Y son un grupo grande porque hay mucha, hay guión, composición musical, producción ejecutiva, entrenamiento en percusión. Todo. Lo pedís, lo tenés. Estoy viendo entrenamiento en boleadora. Claro, porque hay un cuadro de boleadoras. Maravilloso. Pero es maravilloso eso, que lo hacen Guillermo Aguilar y Andrea Maín. Sí. Sí, un amoroso. Vamos a tratar de nombrar la coreografía, hay hip hop también, Matías Knapp. Mati Knapp, que se ganó un premio a Tina por mejor coreografía. También ganamos el escenografía y música. Muy bien, chapé, chicos, cuenten eso. Sí, sí, sí. No, aparte de una asociación tan prestigiosa como a Tina. Claro, sí, 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 porque tienen en, bueno, el diseño del logo, gráfico, la escenografía y la realización de Nuritza Polinsky. Es Polianchi. Es Polianchi, no, yo soy un desastre. Antonella Vico. Sí. Vico me suena mal, el tano me sale, pero... Bueno, la prensa es de Aini, comunicación, el guión y la dirección artística de Arianna Feinstein. Y Florencia Jadid. Los covers de Estefanía Lati, Leonel Arostegui, Nacho Zavala. Y el elenco son Gastón Urbano, Marta Mediavilla, Martín Goldberg, que lo tenemos acá, Brisco, Spoliansky, Melina Peregal, Tini Santamaría, Michelle Wernick y Cielo Salatino, que la tenemos acá. Exactamente. Ustedes, ¿qué preparación, de qué escuela vienen? ¿De teatro, de prepararse, de la vida, autodidacta? No, no. Yo, en realidad, cuando me inicié en el arte, empecé bailando, de más chica a los 12 años empecé bailando. Y después me empezó a llamar más la atención el teatro, también como una forma de sumarle cosas a la danza. Y finalmente terminé dedicándome mucho más a la actuación, principalmente al teatro físico, que es donde estoy más incursionando todavía hoy en día. Para la gente que no sabe, ¿qué es teatro físico? Bueno, un poco lo que decíamos al principio sobre el lenguaje que es utilizado en esta, en Wifi Fest, como también en la primera obra, en Desenchufados Teatro al Toque, tiene que ver con el uso del cuerpo como herramienta para trabajar, para la actuación, no tanto de la palabra. O sea, hace parte desde lo físico y no de la palabra, no del texto. A diferencia, o sea, el teatro de texto, bueno, como lo indica la palabra. No, yo lo entiendo todo, vengo de la licenciatura de actuación, pero a veces la gente se escucha afuera y dice, ¿qué es teatro físico? Entonces está bueno para que lo sepan, porque además por ahí hay gente que lo escuche y dice, ¡ay, qué lindo! Yo quería ir a hacer eso. Claro, bueno, sí. Despierta inquietudes. El lenguaje del clown, que es muy utilizado en Desenchufados, viene del teatro físico, la comedia del arte. Está bueno también porque eso permite que tanto el chico que viene, que tiene dos años, hasta el de doce, cada uno lo ve y lo disfruta de un lado diferente. Porque al no tener una historia contada a través de la palabra y esto todo a través del clown, de la forma, de la percusión, de la danza, permite que tanto el más chiquito como el más grande lo disfrute. Y está bueno, justo que vos preguntás las formaciones, es que por ahí cada uno de los artistas que estamos en escena viene como de un palo diferente. Por ahí uno es cantante, el otro es bailarín, el otro es más actor. ¿Y vos de dónde venís, dijiste? Yo soy más actor. Más actor. Por así decirlo. ¿Y estudiaste en algún lugar en especial o en entrenamiento? Estudié en la Universidad Nacional de Arte Dramático. Ah, en el IUNA. En el IUNA, ahora la UNA. Ahora la UNA, sí, 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 sí. Bueno, yo soy de lo que era la ENAD. Claro. La carrera de actriz nacional y después hice la licenciatura. Pero hay muchos que dicen, yo soy del conservatorio. El otro día decía Joaquín Furriel eso. Le digo, no, este chico viene de la ENAD, como yo, porque él agarró la última etapa de la ENAD. Pero no sé por qué se le dijo siempre conservatorio, que era una cosa más vieja que yo. Me da un poco de nivel, ¿viste? Claro. Alcón decía el conservatorio. Bueno, porque él había salido de ahí, claro. Entonces uno dice el conservatorio para... Alcón, este, Gazaya, Perciabale, todos salieron de ahí. Bueno, el asunto es que estamos hablando de... Wifi Fest, la fiesta desenchufada, que vamos a estar todas las vacaciones de invierno en el Paseo La Plaza, Sala Picasso, a las 17 horas. Las entradas también las pueden vender, comprarlas por PlateaNet. Sí, exactamente. www.plateanet.com Este, vayan, sáquenlas con tiempo porque después se agotan las entradas. Hay que buscar una linda ubicación, sentarse con los chicos, pasarla lindo. Y si no hay chicos, vayan igual porque los espectáculos son tan divertidos que, por lo menos para salir del mundo... Y desenchufarse. Es desenchufarse, la escolaridad. Claro, porque hay que ir, tomarse el subte, ya se empieza a desenchufar. Claro, claro, ya te vas poniendo la cabeza en la otra. Bueno, sí, es ideal. Bueno, chicos, les agradezco mucho que vinieron. No, gracias. Nos vamos con la música de la obra, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. 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 Una voz federal desde el Congreso de la Nación Gracias. 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 Acá estamos con el invitado, Diego Mazuroc, que trabaja en Soy Valiente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, contanos un poco cómo viene esto. Bueno, felices, felices con Soy Valiente, es nuestro segundo espectáculo. Estamos sacando el segundo disco también, que está prontito a salir. Y nada, disfrutando los sábados en el Chacarerian Teatre a las 16.30, nutriéndonos de los aplausos, de la sonrisa, de los miedos que van dejando los chicos, sus papás en la sala, porque lo que propone Valor Vereda, tanto en Canciones para No Tener Miedo, nuestro espectáculo anterior y Soy Valiente, esto que estrenamos el 7 de junio, es que los valientes también tienen miedo, pero se animan a enfrentarlo. Interesantísima la propuesta. Sí, sí, sí. ¿Y están a qué hora los...? Estamos los sábados, 16.30. Nos queda, terminamos el sábado pasado, pero a pedido del público, porque realmente nos fue excelente esta temporada, hacemos una función más el sábado que viene a las 16.30. Después hacemos una pequeña gira durante vacaciones de invierno por diferentes teatros y espacios no convencionales de la ciudad. Así que nada, contentísimos. Y siguen con la gira y después de esas giras no se sabe dónde termina. No se sabe dónde termina. Son interesantísimas. Tal cual. Bueno, contanos, vos estuviste en la obra anterior. Sí. ¿Ingresaste en el grupo en estas dos obras o ya venís con el grupo? No, no, yo soy junto con Elisa López Oroño, que también es actriz y cantante de la obra, y Rodolfo Fernández Lisi, soy fundador de Valor Vereda. Valor Vereda lo que hacemos es una productora de propuestas lúdicas. Ah. Todo lo que tiene que ver con el juego es lo que propone Valor Vereda. Empezamos con animaciones infantiles, después seguimos dando clases de teatro, tenemos nuestra colonia de arte y juego en verano y en invierno, surgió hacer teatro, llevar un juego al teatro y después surgió hacer música. Y lo que tienen estos dos espectáculos es una fusión de música en vivo, un juego y narración. Ah, ¿y siguen animando fiestas infantiles? Seguimos animando fiestas infantiles, muchísimo. Ah, mirá que interesante. Y clases de teatro, hacemos eventos. Ah, y clases de teatro para chicos. Tal cual. ¿Y en qué zona están ustedes? Y nosotros ahora tenemos nuestra oficina en Villa Urquiza. Muy bien. ¿Y ustedes? No tenemos un lugar donde, sino vamos nosotros. Claro. A las casas, a los centros culturales, a los teatros, a los lugares a hacer lo nuestro. ¿Y ahora esta gira que van a hacer es por el interior de la provincia de Buenos Aires? Vamos a hacer mucho por Ciudad de Buenos Aires. Sí. Tenemos dos fechas en Mar del Plata. Y en octubre nos vamos a Bariloche. Sí. A fines de octubre ya tenemos, si no me equivoco, tres funciones allá. Mirá. Y donde nos inviten. Donde quieran Valor Vereda, Valor Vereda. Bueno, y estos que estaban hablando que en Bariloche todavía no tienen un teatro. Claro, no hay como un teatro en lo que uno es un teatro convencional. Claro. Tienes a las alternativas donde se hace teatro. Nosotros estuvimos hace dos semanas haciendo uno de nuestros espectáculos, uno de nuestros juegos, que es la búsqueda del tesoro en la tierra de los libros. Con técnicas de narración, de improvisación, llevamos esta búsqueda tradicional, pero que la búsqueda de este tesoro es a través de las historias. Se van mezclando los desafíos en vivo, con los niños que están presentes y las familias escuchando, con lo que va pasando en la historia del libro. ¡Ay, qué interesante! Sí, y entonces hago una búsqueda que es un juego que dura una hora y lo llevamos hacia todo pulmón a Bariloche y fue una respuesta maravillosa. Lo hicimos en la biblioteca, de ahí que nos atendieron de maravilla, el lugar es hermoso. Te dabas vuelta, estabas narrando, te dabas vuelta, tenías el lago maravilloso, la cordillera. Te llenó todo. Por favor, todo vale la pena. La mejor escenografía. Tal cual, sí, nos pasó eso, estamos muy contentos. Sí, qué lindo, eso es lo que estábamos, antes que empezara el bloque, hablábamos con Diego, justamente esto de la falta de teatros por ahí en lugares, en pueblos y que la gente los inventa de alguna manera, pero el teatro se hace igual, que eso es lo que tiene de bueno el teatro. Claro, te acuerdas, lo que nos pasó, la experiencia que a mí me gustó de Bariloche es que fue algo que decidimos apostar nosotros a hacerlo, nos apoyó la biblioteca de allá y lo movimos solo por Facebook, el poder que tienen también las redes sociales, porque no hubo una gran comunicación para que la gente de Bariloche se entere. Así y todo, logramos llenar la sala, la respuesta fue maravillosa, nos invitaron a volver, volvemos a hacer ahora con nuestra obra, con Soy Valiente, vamos a ir a hacer dos funciones en octubre. Claro, es muy interesante las redes sociales de que sirven para esas cosas que son muy interesantes porque en otro lugar del país del mundo están escuchando eso y vos decís, ay, es increíble y que te puedan llamar e intercambiar actividades. Sí, la comunicación fluida que tenemos nosotros con la gente que nos sigue o quiere saber de Valor Veredas a través de Facebook, que tenemos nuestra fanpage y ahí vamos actualizando todo el tiempo lo que vamos haciendo y es sorprendente porque la gente sube fotos, consulta, pregunta desde cuándo va a estar Soy Valiente, cuándo van a hacer canciones, qué onda la colonia, qué pasa con la clase de teatro, quiero animar, es como que es tremendo, sí. Está bueno, entonces segundo CD. Segundo CD que se llama Soy Valiente que hacemos en un estudio, todo hermoso como debe ser, todas las canciones, juntamos las canciones del espectáculo Canciones para No Tener Miedo y las de Soy Valiente. Ah, ¿y el CD anterior qué tenía? Solo tenía las de Canciones para No Tener Miedo. Y decime, ¿dónde se venden los CDs? ¿En la sala o en una disquería? No, lo que estamos haciendo ahora se venden. Por ahora, en las funciones, podés venir solo a comprar el CD y te volvés o cuando vas a ver el espectáculo. O si no, por Facebook podés acercarte a la oficina o por mail que es info arroba valorvereda.com.ar, nos piden ahí y está. Igual en la página de Valor Vereda subimos algunos temitas para que la gente nos conozca. Y la página, la fanpage, ¿cómo se llama? Es Valor Vereda. Valor Vereda. Si no, también tenemos dentro de nuestra página web la agenda siempre actualizada que es www.valorvereda.com.ar. Muy bien. ¿Qué formación tiene Valor Vereda? ¿De dónde vienen? Mirá, crecimos. Empezamos hace nueve años. Cada uno venía con su historia. Yo vengo de teatro, yo soy de Banfield. Me formé en la Escuela Municipal del Teatro de Lanús y soy docente no formal. Trabajé nueve años en la Fundación Lugar del Sol de Berazategui en una ONG haciendo laburo con los chicos del barrio. A partir de ahí formé todo mi lado como más, por decir, académico, lo que tiene que ver con estar frente a un grupo. Y me formé en la Escuela de Teatro de Lanús y a partir de ahí yo soy de los que creen que hay que hacer las cosas. Entonces empezar a hacer mis primeras obras, escribir, producirme una pequeña gira o la temporada de verano, el vestuario, el libro. Y ahí empecé más que nada a hacer. Después Elisa es cantante y psicóloga, Rodolfo es actor y músico. Y a partir de ahí surgió el encuentro, la magia, las ganas de querer llevar los juegos que hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Por eso la productora, la compañía se llama Valor Vereda. Porque tenía esto que ver lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos, cuando jugábamos en la vereda. Que era jugar con lo que hay. Un día la vereda de mi casa era una cancha de fútbol, al otro día queríamos que sea una nave espacial y traíamos lo que lo marcábamos con buzos, con la misma pelota que jugábamos y que sea una nave espacial. Y eso estaba bueno, que uno con lo que llegaba jugaba en esa vereda. Y después los valores por lo que está atravesado nuestro emprendimiento, nuestras ganas de hacer. Por eso es la mezcla esta de Valor Vereda. Y es algo que lo llevamos, amamos lo que hacemos, respetamos mucho la infancia. Muy interesante, muy interesante la verdad. Y bueno, entonces ya nos contaste las giras, nos contaste todo lo que se hace en la obra. Pero escuchame, lo último te quiero decir, si no me mata, tengo acá en el bolsillo de mi campera al Grillo y al Genio, que son los protagonistas de Soy Valiente. ¿Vos me dejás que te los presentes? Sí, por favor. Acá está, Grillo, ¿vos estás presente? ¿Querés hablar? Sí, es que me da un poco de miedo. ¿Vos, Genio, querés hablar? Por supuesto que quiero hablar siempre, me encanta hablar en radio, pero qué linda radio. Bueno, es que a mí me da vergüenza, Genio, no, Diego, no quiero hablar más. Bueno, vuelvan al bolsillo. Ay, qué tímido. Si no lo sacaba. Un poquito más, ¿no quieren? Dale, un poquito más. Sí. Bueno, pero me voy a agarrar uno de estos. Un caramelo, me gustan los caramelos. ¿Vos, Genio, querés un caramelo? Por supuesto, me encantan las cosas dulces. Bueno, nos vamos. Chau, chau. Chau, chau, qué lindo. Bueno, vinieron un montón, entonces. No, vinieron un montón al final. Bueno, me encanta. Nos vamos hasta el próximo programa. Piensen en dónde van a ir al teatro en estas vacaciones de invierno. Tal cual. Esperen, Mar del Plata, Bariloche, todos los lugares que ya están llegando, Soy Valiente. Y nos vamos con la canción de Soy Valiente. Dale, temón. Una de las canciones que nos mandaron. Un temón. El himno de Soy Valiente. Si tengo miedo a la noche o a la oscuridad, elijo alguna estrella que me pueda cuidar. Si tengo miedo a los monstruos que no me dejan en paz, Practico mi mejor cara y los voy a asustar. Cada vez que vengan los miedos, Cada vez que acudan a mí, Cada vez que tiemblen las piernas, Cada vez recordaré. Soy valiente, soy valiente, Enfrento mis miedos, Soy valiente, Soy valiente, Puedo seguir, Soy valiente, Soy valiente, Nadie me para, Soy valiente, Soy valiente, Puedo ayudarte a ti. Si tengo miedo a los bichos que andan por ahí, Dibujo al duro gracioso, Con mocos y haciendo pis, Si encuentro a alguien con miedo, Lo puedo ayudar. Los grandes que vengan los miedos, Cada vez que vengan los miedos, Cada vez que acudan a mí, Cada vez que tiemblen las piernas, Cada vez recordaré. Soy valiente, soy valiente, Soy valiente, Soy valiente, Enfrento mis miedos, Soy valiente, Soy valiente, Soy valiente, Puedo ayudarte. Soy valiente, Soy valiente, Soy valiente, Soy valiente, Quiero seguir, Soy valiente, Soy valiente, Nadie nos para, Soy valiente, Soy valiente, Puedo ayudarte a ti. Soy valiente, 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 Soy Gracias.